Todo lo que se dice en ella es falso, inexacto y tendencioso. Y el único objetivo es desprestigiarme para que alguien, sin duda, el cabecilla de la operación, pudiera en un futuro próximo ocupar mi puesto. El comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante y presidente del Tribunal de las Oposiciones al Cuerpo, José María Conesa, ha asegurado en la segunda sesión de la comisión que investiga posibles irregularidades en ese proceso de selección, que las filtraciones e insinuaciones que han motivado esta situación se deben a un complot y a un montaje para tratar de quitarle el puesto y apartarle por intereses personales. Además sostiene que la cifra de policías aprobados que tienen vinculaciones directas con familiares o con cargos es falsa. Denuncia que algunos medios de comunicación no hayan respetado la presunción de inocencia en sus publicaciones. Y además también dice que él acude a esta comisión de investigación sin ninguna denuncia oficial y solo por rumores de redes sociales y de grupos de WhatsApp. El comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante también ha negado que hubiere irregularidades. Porque todo vale para conseguir que rueden cabezas, la primera la mía. Lo demás son efectos colaterales. Estará ese grupo de indeseables contento porque igual lo consiguen. O quizás no. Pero de momento sí que han conseguido que mis hijos casi no quieran ir al instituto porque sus compañeros les preguntan por su padre. Mientras continúan las investigaciones y a falta de consenso y tras un informe de secretaría, la presidenta de la comisión que investiga el proceso, Mari Carmen de España, ha rechazado que intervengan el alcalde de la ciudad y el concejal de seguridad.